Hola a todos, bienvenido al Winter Wildlife Field Day. Mi nombre es Kathleen, soy la directora del programa de educación de rapaces en Shintimini y hoy tengo una invitada muy especial conmigo al que me encantaría que todos conocieran. Su nombre es Penny, ella es un cernícolo americano y los cernícolos americanos son nativos del continente norteamericano. Los cernícolos se encuentran en todo el mundo, pero los cernícolos americanos se encuentran solo en América del Norte. Los cernícolos son la especie de halcón más pequeña y brillante que se puede encontrar en Norteamérica. Como puede ver, es muy pequeña. Si levanto mi mano junto a ella, es casi tan alta como mi mano. Ella solo pesa alrededor de una cuarta de una libra, aproximadamente tanto como una hamburguesa. La razón por la que tenemos Penny aquí es porque no se puede dejar en libertad. Nuestra misión en Shintimini es rehabilitar la fauna silvestre huérfana y herida y devolverla a la naturaleza. A veces, eso no es posible debido a lesiones que no se pueden curar suficientemente bien como para que el animal regrese a la naturaleza. Por ejemplo, un ala rota que no se cura totalmente como para que el animal pueda volar. En el caso de Penny, la sacaron de su nido cuando era solo una pollita y nunca aprendió a cazar. Nunca aprendió muchas de las habilidades que necesitaba para poder sobrevivir en la naturaleza. Por eso, no puede volver a la naturaleza. Ella no sabría cómo atrapar presas vivas. En realidad, eso es algo que los padres deben enseñar a sus pollitos a hacer para que puedan irse por su cuenta y sobrevivir en la naturaleza. Penny tiene 7 años. La vida útil habitual de un cernículo americano es de 1 a 5 años, así que 7 es bastante antiguo. Sería muy mayor para un cernículo americano salvaje, pero en realidad está cerca de la mediana edad para uno que vive con personas. En cuidado humano, el cernículo más viejo registrado vivió hasta los 17 años. Esa es una gran diferencia y la razón es que los cernículos tienen muchos depredadores en la naturaleza. Como ella es solo el tamaño de mi mano, realmente pequeña, por lo que tiene muchos depredadores en la naturaleza, como halcones más grandes, tal vez halconos como Cooper's Hawks o Sharpshend Hawks y también gatos. Los gatos domésticos son capaces de atacar a pájaros pequeños como Penny y realmente pueden herirlos y, en algunos casos, matarlos en la naturaleza. Hay muchos depredadores para ellos. Anidan dentro de las cavidades de los árboles y eso los mantiene agradables y escondidos. Tiene estas plumas marrones realmente hermosas en la espalda y eso ayuda a camuflarse con la corteza de los árboles. Así que es muy útil tenerlos. ¿Y notas que tiene esas hermosas rayas de tigre? Los machos tienen alas de aspecto muy diferente. Tienen más alas azules que coincidirían con la parte superior de su cabeza. Ves que la parte superior de su cabeza es de ese color azul grisaseo realmente hermoso. Los machos tienen alas que combinan con ese color y los machos son llamativos y un poco más coloridos para atraer la atención de las hembras durante la temporada de apareamiento. Así que eso es divertido. Las hembras son más grandes que los machos. Son más grandes por diferentes razones. Una es que son los que ponen huevos, por lo que si tienen un tamaño corporal más grande, tal vez pueden poner más huevos. Además, pueden proteger mejor a sus pollitos si son grandes y realmente fuertes, por lo que pueden defenderse de cualquier depredador que se meta en su nido. A diferencia de la mayoría de los aves que ves en la naturaleza, como los pájaros cantores, no construyen nidos de palos. En realidad, pondrán sus huevos en una superficie plana, por lo que tendrán que entrar en una cavidad para mantener a los pollitos seguros y encerrados en un área. Ellos mismos también son depredadores. Por lo tanto, son presas de animales más grandes que se comerían pájaros. Pero también son depredadores. No dejes que su pequeño tamaño te engañe, porque en realidad es una depredadora bastante poderosa. En la naturaleza, los cenículos comen aves que son de su tamaño o más pequeñas. También comen muchos roedores, por lo que les gusta pasar al rato en áreas agrícolas en los campos y flotarán en el aire. Y, de hecho, se abalanzarán y agarrarán ratones en el suelo. Pueden ver en el espectro ultravioleta, por lo que pueden ver los rastros de orina que dejan los roedores. Lo cual es realmente genial. Así que tienen este tipo de visión de superhéroe. Realmente sorprendente. Pueden ver muchas cosas que nosotros no podemos ver. También tienen visión binocular, por lo que sus ojos están bastante adelantados en su cabeza. Así que es como cuando miras a través de unos binoculares, puedes ver más lejos y con más definición. Así ve ella todo el tiempo. Entonces, puede ver un pájaro que vuela en el aire bastante lejos y puede ir tras él. También comen muchos insectos, por lo que en verano a veces comen la mayor parte de su dieta, como al 90% serán insectos. Comen muchas cosas que son realmente pequeñas y que vuelan por el aire, incluso si sabe que atrapan murciélagos, lo que parece realmente interesante. Para que también puedan atrapar murciélagos en el aire, aunque solo pesa una cuarta de libra, son bastante poderosas. Tiene unas caras realmente poderosas, que intentaré mostrar. Tenía un pie levantado, así que era un poco difícil de ver, pero ella tiene estas garras y son negras, por lo que es un poco difícil de ver. Se mezclan un poco con mi guante, pero son muy, muy afiladas. Tiene un pico muy afilado y en forma de gancho, por lo que cuando come, agarra algo son sus garras. Tienen un agarre bastante fuerte y ella usará su pico para arrancar trozos de lo que sea que tenga en sus garras, y pueden tragar trozos. A diferencia de los búhos, si atrapan un roedor, en realidad no pueden tragarse el ratón entero porque su boca no es lo suficientemente grande. Tiene una boca diminuta. Entonces, ella tiene que romper trozos que sean lo suficientemente grandes como para tragarlos. Además, a diferencia de los búhos, generalmente, halcones y águilas no tienen muchos huesos en sus desechos, lo cual es un hecho realmente interesante. La razón es que tienen un ácido estomacal muy fuerte que es capaz de digerir más cosas porque a veces los halcones y las águilas, e incluso los halcones, pueden hurgar. Comerán cosas muertas, así que tienen un ácido estomacal más fuerte para descomponer todas las bacterias y cosas asquerosas. Eso también romperá todos los huesos que tragan, por lo que cuando se defecan, en realidad es solo un montón de pelo. No es tan interesante como, digamos, los desechos de búhos porque no tienen muchos huesos. No se puede decir necesariamente lo que comieron a menos que sea piel y luego pienses que probablemente sea un pequeño mamífero. Y si son plumas, entonces probablemente fue un pájaro. Pero no puedes juntar un montón de huesos para saber lo que comieron. Pues, ella es una de las 11 aves que viven con nosotros en Shintimini y nunca la dejarán en libertad debido al hecho de que necesitaba depender de nosotros para alimentarse. En realidad, no atrapará cosas vivas. Ha visto ratones y aves vivas y no se preocupan por ellos. No tiene ese impulso para cazar en absoluto. Entonces, lo que es realmente bueno es que para estas charlas virtuales puedo acercar bastante a Penny a la cámara. Puedes ver su pico de cerca. Tiene un pico bastante pequeño, pero realmente se puede ver ese gancho en el extremo que está destinado a desgarrar la carne para comerla mejor. Si fijas bien, puedes ver el amarillo brillante sobre el pico. Es donde están las fosas nasales y une el pico a la cabeza. Si miras sus fosas nasales, puedes ver que hay pequeñas protuberancias dentro de las fosas nasales. Si baja la cabeza para nosotros, realmente está mirando mucho al techo, pero tiene estas pequeñas protuberancias. Esos se llaman tubérculos. Por lo tanto, los halcones se sumerirán en el aire muy, muy rápido. Esos tubérculos ayudarán cuando se sumerjan muy rápido a desviar el aire para que no entre en sus fosas nasales. Probablemente no querrás que corra una gran cantidad de aire a través de tus fosas nasales. Eso podría ser realmente malo. Incluso podría romper órganos internos. Sería un momento realmente malo. Entonces, para que eso no suceda, tienen estos tubos oseos dentro de sus fosas nasales que desviarán el aire. También puede ver que tiene una muesca a la mitad del pico. Esa muesca se llama diente de tomial. Pues no es un diente como el que tenemos. Se llama diente porque se parece a un diente pequeño. Lo usarán para cortar la médula espinal de cualquier presa a la que se hayan agarrado para matarla muy rápido. Porque si atrapas un ratón o algo que pueda morder, podría ser realmente peligroso. Entonces, tienen esa pequeña muesca en el pico donde muerden la médula espinal para matar a sus presas muy rápidamente, antes de que realmente puedan lesionarse con lo que atrapan. Y también te das cuenta de que tiene estas plumas negras realmente geniales, justo en frente de sus ojos. Debajo de sus ojos, hacia abajo, como un bigote. Esas son líneas muy útiles para reflejar la luz lejos de los ojos. Es algo así como la forma en que los jugadores de fútbol se ponen pintura debajo de los ojos, por lo que ayuda a reflejar a la luz, porque ella estará sentada potencialmente durante horas afuera, debajo del sol, donde se pone muy, muy brillante. Eso ayuda porque nadie ha hecho pequeñas gafas de sol para halcones, por lo que necesitan esa protección para los ojos de alguna manera, y el negro debajo de los ojos es realmente excelente para protegerlos. Y ahora, si le doy la vuelta, puedes ver estos puntos negros en la espalda. Estos se llaman ojos falsos. Entonces, algunas especias de aves tienen estos ojos falsos, de modo que si estás sentada en una rama, un poste o algo, y un depredador la ve, casi parece desde la distancia que estaría mirándolos, porque la parte de atrás de la cabeza parece dos grandes ojos negros. Eso puede engañar a algunos depredadores, si lo puedes creer. Y luego hay una mancha negra en el medio que se parece un poco a un pico, por lo que funciona para ayudar a protegerlos de los depredadores. Realmente usan mucho ese camuflaje cuando se trata de no ser vistos en la naturaleza. Y durante la charla, has notado que Penny mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo mucho, casi como si dijera, sí, eso es correcto. Pero la razón por la que mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo es que se está concentrando en las cosas que están afuera. Tenemos una ventana al exterior para que pueda ver a través de ella. Puedes ver pájaros y cosas por ahí. Cuando mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo, eso en realidad la ayuda a concentrarse en las cosas, porque sus ojos son tan grandes dentro de su cráneo. También podría dejarme mostrarles cómo mantiene la cabeza en su lugar y verán cómo su cuerpo se mueve así. ¡Es tan genial! Ella solo mantiene su cabeza en su lugar. Tiene un cuello muy flexible. Tiene el doble de huesos en el cuello que nosotros. Los humanos tenemos siete huesos en el cuello y ella tiene 14. Eso le permite poder girar la cabeza muy lejos y, como puede ver, casi todo el camino. Entonces, eso es algo realmente genial sobre las aves de rapiña. Es que tienen un cuello tan largo y flexible. Bueno, gracias a todos por ver y participar en Winter Wildlife Field Day. Si aún no lo ha hecho, visite www.winterwildlifefieldday.org para ver el calendario completo de lo que sucederá durante las próximas dos semanas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias de nuevo!